... Hubo un día maldito en la vida de Evangelina Tejera. Una joven mexicana conocida en Veracruz por haber sido la reina del carnaval de 1983. Su popularidad le empujó a un abismo. Madre soltera y sin ingresos, adicta al alcohol y a la cocaína, y organizadora de fiestas desenfrenadas. Un modo de vida caótico que le causó desajustes psicológicos, tendencia a la mitomanía y una necesidad de consumir constantemente pastillas tranquilizantes. En su triste historia hay una fecha clave. 18 de marzo de 1989, aquel día, a las diez y media de la mañana, Evangelina se dejó llevar por una ira incontrolable, una ira que pagó con quienes menos culpa tenían. Sin mediar palabra, entró en la habitación en la que se encontraban sus dos hijos pequeños. Cogió a Jaime de los Pis y lo estampó contra el suelo una y otra vez. Murió por un traumatismo cráneo encefálico. El otro niño contemplaba espantado la escena, sin plantearse que él sería el siguiente. La madre se abalanzó sobre la criatura y lo mató de la misma manera, a golpes. Buscando borrar cualquier tipo de prueba, puso los dos cuerpos sobre la mesa de la cocina y los troceó con un cuchillo afilado. Después, metió aquellos pedazos de carne en el interior de unas enormes macetas, que fueron rellenadas con tierra y flores. Evangelina Tejera colocó aquellas macetas en la terraza. Ante sus vecinos, la asesina con una pavorosa ironía, presumió de ser una buena jardinera, porque literalmente usaba un buen abono para sus plantas. El expediente que abrimos esta noche pone sobre la mesa el perfil de una mujer muy popular en el municipio mexicano de Veracruz, a principios de la década de los 80. Era una chica que apuntaba maneras para ser una figura destacable en el mundo del espectáculo, pero que terminó perdiéndose en una espiral de adicciones y de sexo, que terminaron por convertirla en la asesina de sus propios hijos. La que fuera reina del carnaval, quedó para siempre en la memoria de todos los mexicanos por haber enterrado los cuerpos de sus dos hijos en macetas. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. En Evangelina encontramos a otra persona con una infancia muy complicada. Sí, fue una infancia difícil. Nuestra protagonista nació en Veracruz, en México, en el año 1965 y era hija de un hombre con unos accesos de ira incontrolables, propiciados la mayor parte de las veces por el consumo de alcohol. Él se llamaba Jaime Tejera Suárez y era un médico muy conocido, muy respetado en su entorno, pero en su faceta más privada, en su parcela personal, era una especie de tirano. Por ejemplo, a su esposa no la dejaba salir de casa y la maltrataba físicamente, al igual que hacía con sus hijos. De hecho, a la propia Evangelina, en uno de sus accesos de furia, la llegó a apuntar con una pistola. Una situación espantosa que acabó un divorcio. Sí, eso ocurrió cuando Evangelina tenía apenas nueve años. Y esto fue bastante extraño, muy caótico, porque la niña se quedó a vivir con su madre y ahora era esta, su madre, la que la acosaba. No del mismo modo que su padre, pero sí le regañaba constantemente, la acusaba de que por su culpa había más gastos en casa y eso provocó que Evangelina decidiera finalmente dejar aquella casa y se fuera con su padre. Hablamos de un padre que había sido maltratador extremo, ¿no? Sí, lo había sido, pero parece que después de aquel divorcio cambiaron las cosas. De hecho, cuando Evangelina se marchó con él, apenas había llegado en el instituto al tercer grado de secundaria, pero su padre comenzó a ayudarle a avanzar en los estudios. Y hay que decir que fue una etapa muy agradable en su vida porque tenía mucho contacto social, asistía a eventos, hacía deporte y físicamente se había convertido en una mujer muy atractiva. De ella, sobre todo, llamaban la atención sus ojos, que eran muy grandes y de color verde. En el Veracruz de aquellos años, la fiesta del carnaval era todo un acontecimiento. En los meses de febrero, durante la celebración, se llevaban a cabo eventos sociales que unían a toda la población. Pero por encima de todo, brillaba la elección de los monarcas de la alegría. Cada año se elegía a un hombre y a una mujer, aquellos que más dinero hubieran recaudado por medio de campañas. La pareja era agraciada con los títulos del rey feo y la reina del carnaval. La influencia de su padre provocó que la reina del año 1983 fuera aquella joven atractiva y de 18 años llamada Evangelina Tejera. A su lado, como rey feo, se encontraba un muchacho obeso llamado Octavio Mardones alias Tavo. Pero, José Manuel, más allá de esa fachada de felicidad, se escondía otra versión de Evangelina. Había otra cara. Parece que el maltrato que vivió ese maltrato que hemos contado y que ella contempló en su infancia, se le quedó grabado de una manera tan obsesiva que parece que de mayor buscaba tener relaciones con hombres que a su vez la maltrataran, hombres que quisieran dominarla. Y así fue con varias de sus parejas y a eso se unió el consumo de alcohol o incluso el consumo de cocaína. Y como pasaba muchas noches, muchas madrugadas en discotecas de Veracruz, tenía acceso a sustancias que fueron provocando desajustes en su cabeza. Y todo esto mientras ella se convertía gracias a su participación en aquel carnaval en un personaje muy popular. Muy popular porque en ese carnaval llegó a acodearse con actores muy conocidos en México. Hablamos de Raimundo Capetilo, hablamos de Abraham Méndez o incluso con cantantes como Lila Daneken o como Dulce. Puede parecer un poquito exagerado, pero ser la reina de aquel carnaval la llevó a estar presente en programas de televisión muy conocidos. Incluso salió en telediarios. Hay que decir que este festejo no era reina por un día sino que el protagonismo de la reina en este caso de Evangelina era mucho más extensivo. Exacto, ella fue la protagonista durante todo el carnaval. El 8 de febrero de aquel año 1983 el comité organizador le hizo entrega del vestido con el que aparecería como reina de todos los eventos. Por eso fue el centro de atención de todo Veracruz. Incluso uno de los periódicos de la época El Dictamen publicó un pequeño poema que decía Evangelina con belleza de Artemisa Venus te envidia y racunda el candor de tu sonrisa. El 11 de febrero Evangelina Tejera fue también la reina del desfile. Salió desde el Teatro de la Reforma al frente de todo un séquito de personas nada más y nada menos que 50.000 en un paseo aderezado con la música de la banda de la Marina. El desfile terminó en el auditorio Benito Juárez donde se congregó buena parte de los habitantes de Veracruz y a donde asistieron empresarios y comerciantes de alto nivel llegados desde los Estados Unidos de Norteamérica. Allí delante de todos el alcalde de la ciudad Adalberto Tejeda la coronó oficialmente como la reina del carnaval. Con esa coronación fue el final de su etapa de popularidad. Casi hubo un coletazo más el 17 de febrero cuando Evangelina acudió a entregar los premios de un concurso de disfraces que se lleva a cabo en el centro comercial de la plaza Mocambo. Pero a partir de ahí la muchacha pasó a llevar una vida normal y corriente. Empezó una relación con un hombre con el que nunca se casó pero con el que tuvo dos hijos que él nunca reconoció. Además finalmente la terminó abandonando como también la abandonó un médico casado con el que tuvo una relación durante un tiempo. Bueno ya con dos hijos en el mundo ¿cómo salía adelante si no tenía trabajo? Ella solía pedir ayuda a su familia y ellos le dejaban dinero principalmente para que sus dos hijos no pasaran hambre. Fue por aquel entonces cuando la mente de Evangelina se torció por completo. Desde siempre había sido una persona con tendencia a mentir para salirse con la suya pero esa tendencia se terminó convirtiendo en una enfermedad. Se convirtió en una mitómana. En una persona que inventaba cosas sobre ella misma para ponerse siempre por encima de los demás. En esa época Evangelina Tejera con 24 años de edad se muda a un departamento en la esquina de las calles Rayón e Independencia frente al popular Parque Zamora. Cuentan que las fiestas que organizaba en esa casa eran bastante animadas. Eran bastante movidas en esas fiestas aprovechando que era una muchacha todavía muy conocida por su participación en aquel carnaval invitaba a personajes de la alta sociedad hablamos de gente con dinero y en esas fiestas parece que consumía grandes cantidades de cocaína tenía incluso sexo con varios hombres y aquel consumo de droga la volvía cada vez más violenta y terminaba pagándolo con sus hijos a los que encerraba en una habitación hasta que la fiesta acababa y ella se recuperaba. José ¿y ese comportamiento llegaba a oídos de su propia familia? Claro ellos terminaron enterándose y eso provocó que poco a poco le fueran retirando el dinero que solían darle para que saliera del paso el verse desamparada hizo que Evangelina se volviera adicta a tranquilizantes como por ejemplo el Valium pero aquello no mitigaba sus accesos de furia que eran por desgracia cada vez más frecuentes de hecho había ocasiones en las que sin poder contenerse pegaba a sus dos hijos o sencillamente los dejaba encerrados en una habitación durante días sin darles nada que comer aún así no hacía nada por cambiar porque el poco dinero que sus amigos le dejaban se lo gastaba en droga el día clave el día maldito 18 de marzo de 1989 10 y media de la mañana aquel día Evangelina Tejera se vio empujada por una fuerza incontrolable fruto de su malestar por la situación que vivía y del efecto que la droga estaba causando en su organismo nuestra protagonista sin mediar palabra entró en la habitación en la que se encontraban sus hijos y tomó a Jaime de los pies elevándolo en el aire José Manuel lo que viene ahora es espeluznante si cuesta creer lo que ocurrió porque la madre con el niño de apenas 3 años lo tenía cogido por los pies y lo comenzó a estampar contra el suelo una y otra vez destrozándole el cráneo en apenas unos segundos y provocándole una muerte espantosa cuando comprobó que la víctima había fallecido se abalanzó sobre su otro hijo todavía más pequeño hablamos de una criatura de apenas 2 años y en aquella misma sala repitió la escena rompiendo su cabeza contra el suelo como si fuera un muñeco de trapo ¿qué hizo Evangelina la madre con aquellos cuerpos? hay una parte que no está contrastada del todo pero hay recortes de prensa que apuntan a que inicialmente para intentar borrar pruebas los metió en el horno para incinerarlos pero que la potencia del aparato no fue suficiente y simplemente quedaron cocinados pero lo que si se sabe con seguridad y esto pone los pelos de punta es que puso los dos cuerpos sobre la mesa de la cocina y con un cuchillo afilado comenzó a trocearlos aquellos fragmentos los escondió dentro de enormes macetas que tenía en casa y que luego rellenó de tierra para que no se viera el contenido y donde después injertó plantas de otras macetas para disimular y aquellas macetas por lo tanto siguieron adornando su casa como si nada hubiera ocurrido si con total con total normalidad de hecho las ubicó después en la terraza así que la gente que pasaba por la calle las veía por supuesto sin sospechar jamás que dentro de esas macetas estaban los cuerpos de dos criaturas pequeñas evangelina fue tan descuidada que ni limpió la sangre del suelo donde había matado a sus hijos ni recogió sus juguetes que estaban tirados en la sala en la que se había llevado a cabo aquel doble asesinato y fíjate Adolfo dicen que una vez bromeó con una vecina le dijo que sus plantas estaban preciosas porque las abonaba muy bien durante un mes evangelina tejera logró disimular la ausencia de sus dos hijos pero pasado ese tiempo su hermano menor Juan Miguel se extrañó de no verlos durante tanto tiempo y le presionó para obtener una respuesta evangelina posiblemente empujada por el alcohol que había consumido terminó por confesar su hermano sin demora dio parte a la policía llega la policía al apartamento que encontraron los agentes cuando llegaron a ese hogar familiar nada más llegar se fueron directos a esos macetones y una vez que quitaron las plantas la tierra se encontraron con los trozos ya descompuestos de aquellos niños y evangelina mientras tanto miraba sin mostrar ningún tipo de sentimiento ninguna empatía y ante las preguntas de los agentes dijo que los niños habían muerto de desnutrición y que ella solo los enterró para evitar que empezaran a oler ¿y siguió manteniendo después esa mentira? sí, sí ella seguía afirmando que los niños murieron de hambre y que si decidió enterrarlos en vez de avisar a los médicos o a la policía fue porque sufría trastornos psiquiátricos esa versión hay que decir que se desmoronó ante el intenso interrogatorio de la fiscal Noemí Quirasco que logró que evangelina terminara confesando es el momento de contactar con Enrique Vega detective privado director de seguridad criminólogo Enrique Vega buenas noches y bienvenido muy buena noche en el aspecto policial ¿qué se encuentran los agentes en el apartamento de evangelina Tejero? Pues mira Adolfo tal como hemos comentado antes habéis comentado antes ante la denuncia del hermano de evangelina un joven de tan solo 18 años sobre la desaparición de los sobrinos y la información de evangelina de encontrarse los cuerpos de los maceteros de la vivienda la policía estatal de Veracruz pone en marcha un dispositivo de miembro de la sección de investigación para hacer un registro de la vivienda el registro firmado por el jueven naturalmente se convierte en una inspección ocular del lugar del crimen rápidamente el descubrimiento del resto humano en los maceteros convierte el apartamento en un lugar estanco y custodiado por la policía también encontraron el cuchillo que usó para descuartizar los cuerpos juguetes de los niños y ropa de los mismos que no habían sido recogidos en todo el tiempo que pasó desde el crimen y por último de forma muy descuidada el resto de sangre de los niños por varios lugares del apartamento principalmente se encontró en la mesa que utilizó y los alrededores de la misma los restos se fueron sacando cuidadosamente y ordenando para llevarlos al instituto forense para hacer la autopsia de los cuerpos debemos tener en cuenta que los restos de los niños estaban mezclados entre ellos quemados por un supuesto intento de incineración infructuoso en un horno doméstico como hemos comentado y descompuestos por el tiempo transcurrido bajo tierra húmeda en el macetero que eso acelera el proceso de descomposición esto hace que el estudio de los restos sea mucho más difícil y lento y los resultados no sean tan concretos o al menos más difusos teniendo en cuenta que evangelina en sus declaraciones iniciales a su hermano y a la policía afirmaba no haberlos asesinado sino que había muerto por inanición y tan solo por miedo y al encontrarse en un proceso mental complicado había tomado la determinación de enterrarlo las primeras pruebas periciales fueron muy inconcretas por supuesto evangelina fue detenida desde un primer momento y fue sometida a diferentes tomas de declaración por parte de la policía aunque he de decir que la popularidad y la belleza que poseía hacía que la policía no la tratara como una asesina más después de la inspección ocular del lugar la policía tomó declaraciones a los vecinos y estas declaraciones hicieron llegar a la conclusión que evangelina era una mujer inestable agresiva y con una vida muy desordenada y entregada a las fiestas y a la droga por esto y por algunas lagunas aparecidas posteriormente la policía no tenía nada clara la situación que produjo que desde un primer momento se lo transmitiera así a la fiscal asignada Noemí Quirrasco y esto finalmente como veremos sería determinante la primera duda que tenía la policía era que los cuerpos se habían encontrado descuartizados y esto requiere una insensibilidad enfermiza para ejecutarlo la siguiente duda surge en el momento del descubrimiento que ocurre ante evangelina y presencia las imágenes sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento o ningún gesto de dolor y por último en los restos de sangre encontrado aunque podían provenir del descuartizado de los mismos se localizan en el lugar distinto al que ella declara haber usado para su macabra desaparición de los cuerpos ante estos hechos comunicados por la policía los interrogatorios siguientes de Noemí Quirrasco fiscal del caso fueron más incisivos y agresivos y esto unido al síndrome de extenencia que sufría evangelina tan enganchada a la cocaína hizo que se derrumbara y terminara declarando el crimen de sus dos hijos en definitiva un caso complejo que el descuido de la asesina y su inestabilidad produjo un esclarecimiento rápido Enrique, gracias buenas noches gracias a vosotros buenas noches poco quedaba ya de aquella reina del carnaval ahora evangelina era una mujer detenida encarcelada y con síndrome de abstinencia al no poder acceder a las drogas que consumía de manera frecuente en ese momento los medios de comunicación que antes la veneraban se empezaron a llenar de páginas donde la mostraban como una mujer perversa José Manuel ¿cuál fue el resultado del proceso judicial? bueno como es lógico evangelina fue condenada como asesina porque todas las pruebas periciales apuntaban en ese sentido en un primer momento el juez de primera instancia Carlos Rodríguez Moreno pretendió que la asesina fuera ingresada en un centro psiquiátrico porque la consideraba una enferma mental pero la participación de especialistas en psiquiatría empujó a otro juez hablamos de Samuel Baizábal a condenarla 20 años en una prisión convencional la cárcel Ignacio Allende al principio necesitó sedantes porque evangelina mostró tendencia al suicidio pero finalmente se unió a la rutina de la prisión enseguida hablamos de su estancia en la cárcel pero antes ¿qué ocurrió con los cadáveres de los niños de evangelina? una vez que finalizó el estudio forense el 12 de abril de 1989 los cadáveres fueron reclamados por la familia se hizo un sepelio en la iglesia de Santa Rita y a él pues asistieron cientos de personas luego como homenaje a las dos víctimas fueron trasladadas al cementerio municipal en un desfile que recorrió y esto es bastante curioso los mismos puntos que había recorrido evangelina cuando fue elegida reina del carnaval la gente al paso de aquellos ataúdes comenzaron a llorar incluso a gritar improperios contra la asesina pidiendo que jamás volviera a pisar la calle ¿cómo vivió evangelina su estancia en la cárcel? hombre hay que tener en cuenta que nuestra protagonista entró en prisión como felicida como alguien que mató a sus propios hijos y ya sabemos que eso nunca está bien visto en el ambiente de las cárceles así que evangelina recibió agresiones por parte de otros presos y un desprecio total por parte del personal de seguridad además coincidió con una época en México difícil una época en la que las prisiones apenas tenían medidas de higiene no contaban con cuidados médicos las comidas eran pésimas y también había más presos que celdas y tenían que hacinarse en espacios muy pequeños evangelina tejera cambió de prisión en varias ocasiones fíjate cómo es el ser humano en una de ellas fue nombrada reina del carnaval de los presos una vez más nuestra protagonista se convirtió en una figura conocida aunque en esta ocasión fuera dentro de una cárcel en otra prisión la de Perote llegó a ganar un premio en un certamen literario llamado cartas a la sociedad escucha lo que decía en una parte de su texto quiero hacer una reflexión sobre la familia sobre la amistad y sobre la oportunidad que merecen aquellas personas que en un momento de sus vidas equivocaron el camino José Manuel finalmente evangelina fue ingresada a la prisión de Duport donde al parecer se enamoró si en esta prisión entabló una relación amorosa con un traficante de drogas muy peligroso Oscar Sentíes conocido como el Güero Valle y este hombre además de traficar había sido sicario en un grupo delictivo muy conocido en México los Zetas y era tal su poder que la misma cárcel movía droga entre los presos y protagonizó algunos motines evangelina como tenía relaciones con Oscar estuvo bien protegida en todo momento y el resto de presos la respetaba y eso además le permitió el acceso de nuevo a la cocaína es cierto que este tal Oscar Sentíes consiguió la libertad para Angelina hombre sé que esto suena muy extraño pero fue así Oscar logró contactar con un funcionario de gobierno del estado y le amenazó con matar a su familia poniendo en marcha un sicario si no liberaba a Angelina y así fue como nuestra protagonista fue liberada en el año 2006 aunque decidió ya por voluntad propia vivir en la cárcel junto a Oscar aunque en este caso hablamos de en calidad de mujer libre que podía entrar y salir cuando quisiera por tanto ya siendo una mujer libre pero habiendo decidido quedarse en la cárcel cuando decide abandonar el penal fue un par de meses después y además por un motivo muy concreto y es que Oscar su pareja fue asesinado por otro preso que le asestó más de 20 puñaladas en ese momento sin nada que atara a Evangelina a la cárcel decidió marcharse y no se volvió a saber nada de ella aunque es cierto que hay rumores que apuntan a que comenzó a salir con otro miembro de la banda de los Zetas lo acabamos de comentar y sigue resultándonos asombroso fue un preso un peligroso narcotraficante el que logró la libertad de Evangelina por medio de sobornos y amenazas hacia un funcionario del estado no es la primera historia de corrupción en cárceles que llega hasta nosotros se habla de presos de alto nivel social con privilegios de acceso a droga teléfonos móviles y demás elementos prohibidos de autocontrol en alguna de las posiciones latinoamericanas de sobornos y de coacciones para saber que hay de cierto en este sentido y que forma parte de la simple rumorología o no tenemos con nosotros al periodista y escritor Luis Beldi muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches hay una pregunta básica que tal vez pueda parecer incluso exagerada pero que refleja la información que llega hasta nosotros ¿hay cárceles en Latinoamérica donde matan y mandan sobre todo los presos? Sí la de Brasil la de Brasil con mando vermelio y con mando de la ciudad se reparten el poder en las cárceles Brasil tiene una población carcelaria muy alta son 600.000 presos sobre una población de 200 millones de habitantes aunque aunque el número más alto de presos en el mundo lo tiene en Estados Unidos que tiene 2 millones y medio de presos la cuarta parte de la población mundial carcelaria o sea un solo país tiene la cuarta parte de los presos del mundo China tiene un millón y medio para que tengan una idea de esas proporciones Holanda tiene 11.000 presos sobre la cárcel y tiene 20 y tantos millones de habitantes para tener una idea de las proporciones pero si me permiten porque escuché muy atentamente lo que estaban diciendo de esta mujer que acá en la Argentina en la jerga carcelera de las mujeres en la jerga tumbera se las llama infanto la infanto es a la mujer lo que el violador al hombre en cuanto a jerarquía dentro de la cárcel es decir está permitido hacerle de todo por esos que van a pabellones de refugiados cuando entran es una es un código muy interno y por otra parte hay diferencias con las cárceles mexicanas acá el narco tiene que ser protegido por el servicio penitenciario o paga estaría en el pabellón evangélico donde están los evangelistas porque el preso considera que el narcotraficante es el culpable de que su hijo se drogue de que él se drogue de arrastrarlos al vicio es decir no tienen una imagen como de poder como en México pero también hay que mitificar otra cosa la cocaína no es la droga de la cárcel es muy difícil que un preso sea cocainómano porque la cocaína dentro de la cárcel produce un efecto de persecución que no alivia para nada el encierro la droga de la cárcel son los psicotrópicos eso no sé cómo serán los nombres genéricos allá pero acá un preso se puede tomar entre 25 y 30 ribotril por día qué barbaridad estas cosas íntimas de la cárcel porque a veces se forjan leyendas de que el preso es un cocaína humano perdido afuera puede ser dentro de la cárcel no es una droga que beneficia hasta esta día entiendo Luis una vez en el convencimiento de la existencia de ese mercado negro de droga se hacen intentos de frenarlo de incautar ese material o incluso desde dentro de las prisiones se hace la vista gorda incluso se participa del negocio yo te voy a contar una historia en la cárcel de Devoto que es una cárcel federal hace unos años se pusieron los escáneres para no tener que hacer una requisa tan humillante que a las mujeres les miran sus partes más íntimas en la requisa y hubo una huelga de presos y de guardias para que no pongan esos escáneres los presos porque sabían que les iban a incautar todo lo que entrara lo que tiene una cárcel es que un tema te lleva a otro la droga a la cárcel la entran generalmente mujeres las mujeres arman con el preservativo algo que se llama perico se las contrata por chat porque tienen que tener una vagina amplia porque el perico es un preservativo que se extiende desde el dedo índice del dedo más largo de la mano hasta el codo y tiene unos nudos en el medio donde puede entrar un celular marihuana y alguna otra cosa que necesite el preso eso entra dentro de la vagina de la mujer el escáner lo detecta enseguida y si no hay que hacer una requisa como se acaba el negocio porque cuando te detectan el escáner va todo al juez directamente no hay nada en el medio entonces esa huelga triunfó y los escáner se compraron y nunca se aplicaron también quería preguntarte ese tipo de acontecimientos de noticias suelen provocar enormes reacciones de repulsa a nivel social a nivel judicial ocurre lo mismo que pasa con la judicatura latinoamericana respecto de este asunto se pasa la mano hay mucha corrupción que opinión tienes mira la corrupción está más dentro del servicio penitenciario el preso no maneja fortunas salvo que sea un preso político alguien fortunas como para sobornos a un juez tiene que ser a veces ha sucedido que para comprar una pulsera para que tenga una salida vigilada un juez la vende la paga la banda y el integrante que es liberado con la parte de su botín después le devuelve a la banda la plata que puso pero son casos muy aislados del juez y respecto a la opinión popular es muy cínica la opinión popular acá en la Argentina los presos están hacinados y el hacinamiento provoca violencia porque si hay seis en una celda hay uno que está defecando hay otro que está comiendo hay otro que está poniendo la música muy alta y empiezan los enojos los roces los motines la violencia entonces cuando uno dice vamos a hacer y al mismo tiempo la sociedad se queja de los jueces que largan muy fácilmente a los presos pero cuando anuncian que van a construir una nueva cárcel dicen ah pero podrían haber invertido ese dinero en escuelas ese doble discurso atrapa al político y entonces el tema del hacinamiento es algo que no no tiene fácil solución correcto luis gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte luis beldi escritor y periodista un abrazo buenas noches un abrazo josé manuel vuelvo contigo y con evangelina tejera que ha quedado a nivel popular de esta historia hay varios ejemplos de como ha calado esta historia en la sociedad tenemos el libro mujeres asesinas de antonio salgado donde este escritor incluye a nuestra protagonista otro libro que habla de ella es aquí no es miami de la escritora fernanda melchor que además fue premiada por un reportaje sobre evangelina que llamó la rubia que todos querían y que fue publicado en la revista mexicana replicante también encontramos un rastro en el campo de la ficción como es el caso del libro en las puertas del milenio del escritor gabriel fuster en este texto evangelina huye del infierno en compañía del mismísimo ya que el destripador y como curiosidad se usó su figura para asustar a los niños a los más pequeños cuando se portaban mal ya sabes el típico si te portas mal vendrá la reina asesina a buscarte o incluso chistes como aquel que decía que evangelina enterró a sus hijos en una maceta porque quería crear un jardín de infancia en las puertas de nuestra sala de juicio y al fondo encontramos al juez Bernardo Pinazo buenas noches que tal buenas noches Adolfo juez que datos puede añadir sobre el expediente de evangelina tejera a nivel judicial bueno pues con independencia de lo que se ha comentado ya y del escalofriente comportamiento de las finas matando golpes a sus hijos además de las corrupciones carcelarias y otras hay un aspecto que quiere incidir y es el hecho que nuestra protagonista evangelina pues quisiera vivir en la cárcel esto legalmente no es posible y ello porque las las penas privativas de libertad son la base del sistema penal que las sociedades modernas que pueden definirse como ellas que despojan al penado de su capacidad de autodeterminación y libre desplazamiento eso no es posible en nuestro en nuestro sistema de otra parte la clasificación de un penado consiste en el procedimiento de la asignación de un grado y del programa individualizado de su tratamiento en función de sus características particulares así los grados pues son el primer grado que consiste y se aplica a penados extremadamente peligrosos y que son absolutamente inadaptados a otros regímenes y que además es de carácter absolutamente excepcional el segundo grado pues es el régimen normal ordinario el que se aplica a los condenados o penados que presenta circunstancias normales de convivencia etcétera y el tercero el tercer grado es un régimen de vida que se aplica pues en semidivertad pero con todo eso ese tercer grado cuando se permite que el cumplimiento de la pena pueda hacerse en unidades dependientes que son viviendas o pisos fuera de lo que son los centros penitenciarios y que además colaboran las ONGs pero ahí siempre bajo la supervisión del juez nunca se permiten a personas que estén libres por lo tanto el penado o el condenado no puede elegir el lugar de cumplimiento ni tampoco el centro donde quiera cumplir la pena porque una vez que haya cumplido la pena y que esté libre aunque sea de forma condicional no puede vivir en la cárcel a costa de todos los ciudadanos es lo que se reconoce que no se permite como la institucionalización del penado correcto juez gracias como siempre muy buenas noches nada a vosotros muchas gracias un abrazo a finales de los años 90 el edificio en el que se encontraba el departamento de evangelina tejera aquel en el que quitó la vida a sus hijos de manera tan despiadada fue víctima de un incendio nunca se reformó y quedó desde entonces en la más completa ruina una especie de símbolo de la sinrazón humana un escenario siniestro en torno al cual los mexicanos caminan sin poder evitar un estremecimiento José Manuel la próxima semana abriremos de nuevo un expediente en nuestra crónica negra gracias y buenas noches gracias buenas noches